Aquí no ha llegado ni un apoyo más que dijeran, más que el de ese parcial. Ese nada más. Ningún otro apoyo. Vemos que pasa la gente, vemos que va para arriba. Ya aquí no. Así que ni siquiera tocan. Y no hay apoyo. Ah, pues no estamos esperando que nos lo den, si no ahí viene para nosotros. Pero si viene, ¿por qué no nos lo dan? Ha dicho el Presidente de la República que va a llegar los recursos, ¿no? Y sí han dicho el López Obrador que va a llegar a nuestras manos, como él ha dicho, el apoyo. Pero resulta que ya pasó el tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Hemos ido a varias partes. Quisiera que la persona que era indicada, que viniera a visitar, ¿no? Lo que ha pasado a nuestro barrio, a nuestra ciudad de Ixtepec, de diferentes colonias, de ir casa en casa, como dice, cercano a... Gracias. 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 Gracias.